Bueno, aquí tenemos un pelador de frutas y verduras. Vamos a ver. Manual. Escristo en inglés. Y un pelador en costeo. Bien, con esta pieza podemos regular donde ponemos la fruta se pincha aquí. Y con esto apretamos, entonces queda, digamos, sujeta y simplemente apoyando esta pieza y dándole a este botón, esto empieza a girar y automáticamente va a ir pelando y bajando esto así. A ver si funciona bien. Vale, vamos a probarlo. Luego abajo nos viene un compartimento que nos trae dos cutillas más. Este es el compartimiento para las pilas. Este usa cuatro doble A. Y nos trae también esta pieza como para sacar las patatas donde hay una puntillita o algo mal, pues nos sirve a modo cuchillito. Vamos a poner las pilas a ver si funciona. Vamos a poner las pilas. Vamos a poner las pilas. Vimos que gira. Vamos a experimentar. Tengo aquí una patata. Vamos a pasar la prueba. Ahora vamos a posicionar otra patita. Y vamos a poner la pared con la rueda. Se grabamos el interior de la rueda. Bien, como pueden ver, la pelón no le llevó casi nada. Obviamente no pela las puntas. Y estas son las cositas que, con el cuchillito que nos viene incluido, podríamos quitarlas. La verdad, está muy bien. Es una pasada, ¿no? Ahorra mucho tiempo. Sobre todo, hay que pelar mucho. Casi no pierden nada del material. Casi todo se aprovechan. Con lo cual, está muy, pero muy bien.